Libre la monja flor, para que crezca los generales del arrozón La naturaleza circular de ruedas venas, el acto más puro y aliviente La liberación del ser, y saca la flor de un octavo por cien Tanto sentimiento reprimido, toda la belleza de este ringlet Vivir, morir, todo en tan corto tiempo Vivir es sometido, hasta viviendo ya muerto Sutil es el controlante, en el oscuro silencio Objetando el sentimiento, que fluye en libertad Deja viento soplar, tus pensamientos y lecciones no formar Deja llanto correr, delante el tiempo forjando más tu ser Léjarse al abismo de uno mismo, mirarse al espejo y encontrarse Encontrarse muerto a la mentira, y que el corrompido duerma La naturaleza circular de ruedas venas, el acto más puro y encontrarse Deja escuchar el sueño, sabrían las piensas absurdas de su mundo destruido Por los infinitos reposores de la imaginación Deja más allá del usual, con su color prendido Y nos echará, por dos mil sensaciones nuevas Y por lo que necesitamos abarcándose, hay compras de su fin en armonía